Este Consejo de Seguridad en el Deporte ya se viene funcionando hace varios años y bueno, este año hemos incorporado un proyecto desde el Ministerio de Seguridad que es justamente tratar de diagnosticar en la provincia de Córdoba justamente los niveles de seguridad que tienen los estallos deportivos y bueno, hemos tratado de comenzar con algunas departamentales, en este caso Marcos Juárez porque es pionera, que ha conformado su Consejo Regional de Seguridad de manera incipiente y creemos que es sumamente interesante esta propuesta del Consejo en tratar de buscar acciones que tiendan a mejorar la seguridad de los estadios y de manera focalizada y de manera regional, conociendo la idiosincrasia distinta que tenemos en todas las zonas de la provincia y bueno, hemos empezado con Alejo Ledesma en esta semana vamos a continuar con la localidad de Arias y en próximas semanas con Cabanac esa es la primera etapa y bueno, la segunda etapa va a seguir incorporando otros municipios para que si Dios quiere a mediados de diciembre ya tengamos el diagnóstico regional de seguridad en el espectáculo futbolístico de toda la departamental Marcos Juárez ¿De qué se trata las entrevistas con los presidentes de los clubes? ¿Es así recorren los estadios? Bien, esta metodología que hemos utilizado, una metodología innovadora respecto a políticas públicas porque pretende tomar acciones concretas, focalizadas y lo innovador que es una mirada relacional hemos tomado distintas personas que sabemos que de alguna u otra manera están involucradas en la comunidad social de cada localidad empezamos con el intendente, con presidente de clubes, jugadores, árbitros, presidente de liga hemos entrevistado al párroco, hemos entrevistado a directivos de escuela esa visión multidisciplinar es la que nos va a dar un panorama mucho más amplio de la realidad local que vamos a tener y mientras mayor especificidad tenga la realidad seguramente las acciones concretas van a tener mayores resultados de eso estamos convencidos ¿Es un tipo de encuesta? ¿Porque hemos visto que le hacen preguntas a los dirigentes? Claro, en definitiva es una compulsa de preguntas que le hacemos a estos actores que yo te estaba comentando recién con la dinámica de conocer justamente cuáles son las necesidades conocer cuáles son los problemas que están motivando a la necesidad y después tratar de observar cuáles son las causas que están motivando a esos problemas en definitiva es justamente generar un mapa de una política que pretenderá el día de mañana satisfacerse con acciones concretas del COSEDEPRO Se hace hincapié generalmente cuando se habla de seguridad deportiva en el fútbol ¿Ustedes apuntan a esto precisamente o a todo el aspecto deportivo? Inicialmente el fútbol es el deporte que mayor atención requiere el COSEDEPRO pero el decreto que conforma el año 2008, el 1741 tiene una visión integral sobre todo de los deportes es más, nosotros hoy más allá de que hemos entrevistado a presidente de clubes hay preguntas que están direccionadas a otros actores locales como son vecinos, como propiamente el intendente en donde pretendemos conocer no solamente el deporte de fútbol más allá de que el que mayor atención nos genera sino conocer que otras actividades deportivas se desarrollan y si esas actividades deportivas son riesgosas cómo se las está abordando, si hay reuniones previas si se adoptan los mecanismos de seguridad acorde a cada disciplina convengamos que acá hoy hemos enterado que la disciplina de patina es una disciplina que también se desarrolla con la ciudad aquí en la localidad de Joledezma pero bueno, el fútbol de Cromán nos atiende pero no es la única actividad que nosotros hemos venido a diagnosticar Si uno escucha, ve lo que está sucediendo a nivel país con el fútbol, con las barras bravas, con los desmanes en los campos de deportes ahora no pueden ir las hinchadas visitantes ¿Ustedes tienen ya un relevamiento hecho posible de cuáles son las causas principales que están ocurriendo de lo que ocurre en el fútbol? Primero tengo que partir de la base que la seguridad se viene abordando desde hace mucho tiempo Este estudio es incipiente esta metodología es una metodología nueva pero convengamos que ya hay preconceptos respecto a cuáles son los niveles de seguridad y de inseguridad que se manejen en las departamentales convengamos que Marco Juárez es una departamental que no tenemos, gracias a Dios, registros contundentes de hechos de violencia, ni menos aún pero lo que pretende esta visión relacional es tener un diagnóstico que sea fundamentado de manera multidisciplinar para tratar que las acciones concretas sean específicas y que no muchas veces la seguridad es un factor de que haya hecho de violencia muchas veces, como recién hablamos con la Presidenta del Club Los Andes estamos sabiendo que claramente mejora la infraestructura mejora la mejor asistencia a los eventos deportivos la gente se siente más cómoda que tiene ingresos separados de los locales visitantes que tiene su baño, que tiene un bufé separado son cuestiones de infraestructura que claramente repercuten en materia de seguridad por eso no solamente seguridad es sinónimo de barra brava ni de violencia sino que claramente estamos trabajando sobre otras aristas que confluyen directamente en mejora de la seguridad